Jóvenes que se están formando para ser profesores, para ser directos y muy sencillos, para ser profesores. ¿Qué piensan los jóvenes estudiantes de diferentes universidades? Aquí están. Joshua Dávila, alumno de la educación de la Universidad Ruiz Montoya. ¿Presente? Presente. Buenos días, muchas gracias. Joshua, gusto de saludarte. Yuli Uriol, alumna de educación de la Universidad de San Marcos. Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Buenos días. Gracias. Bruno Mendoza Rodríguez, alumno de educación de la Universidad Champañá. Bruno, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien. A ver, lo que se hace en el colegio se destruye en la casa, sí o no. A ver, profesor Joshua. Sí, lo que sucede es que muchas veces en nuestros salones de clase, los docentes tratamos de inculcar en nuestros estudiantes muchos conocimientos, muchas habilidades, que lamentablemente en el contexto familiar no se trabajan. Estudiantes de primaria, de repente, en los cuales sus papás trabajan, tienen que salir y no pueden quedarse con ellos. O a la vez, otras instancias que no se les permite desarrollar, por ejemplo, habilidades alternativas al conocimiento científico. Por ejemplo, habilidades culturales, habilidades sociales, desarrollo de su perfil artístico, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nos concentramos en dar muchos conocimientos y dejamos de lado el perfil humano, que se debe trabajar en la familia. A veces los padres no están inmiscuidos en lo que sucede en las clases, no trabajan con el docente, no pueden preguntarle muchas veces de cerca los problemas de su hijo, ¿no? Y entonces también sucede que no hay un apoyo psicológico tampoco hacia los estudiantes, ¿no? De repente tienen problemas o dificultades también, las cuales se tienen que trabajar desde la familia y también en el colegio, ¿no? Yuli Uriel, la misma pregunta para ti, a ver, ¿qué piensas tú sobre el particular? Bueno, lo que hay que tener en claro primero es que la educación viene de casa. Sí, claro, definitivamente. Es el primer agente socializador. Entonces, cuando se enfrenta a la escuela y los, digamos, niños tienen ciertos preceptos, ciertas inclinaciones, ciertas aspiraciones, son porque la familia, el contexto familiar los ha inculcado así. Entonces, muchas veces los docentes nos enfrentamos a eso, ¿no? Por ejemplo, tienen actitudes que en casa ya han desarrollado sean buenas, sean positivas o no. Entonces, lo que va a hacer el docente es tratar de reeducarlo, llamémoslo así, porque siempre se va a enfrentar a eso. Es una dialéctica, digamos. Ya. Entonces, lo que hay que trabajar ahí es mucho, muchos valores, mucha educación emocional. Lo sigo repitiendo porque es lo que nos falta aquí verdaderamente. Mira tú, mira tú, Bruno Mendoza. A ver, Bruno. Comparto mucho la opinión de Yuli en cuanto se refiere a la familia. La familia es el primer centro donde el alumno se va a desarrollar. Al colegio él va a ir a aprender, va a ir a adquirir nuevos conocimientos. Ahora, hay también, como lo decía Joshua, mucho desinterés de los padres de familia. Véase no solo en colegios nacionales, sino también en muchos particulares. El padre de familia pues llega a inicio del año y hay hijos, mira, ¿sabes qué? Me han dicho que ese va a ser tu salón. No te veo hasta fin de año porque ni las libretas a veces van a recoger. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que, cómo va a ser posible que el profesor pueda conversar con el padre, con la madre acerca de la situación del alumno si el padre o la madre no demuestra el interés necesario? Entonces, nosotros nos encargamos de educar, de formar, de ofrecer una educación que no solo tiene que ser de conocimiento, sino también integral. Ya. Nosotros tenemos que formar a ese joven. Pero si ese joven que va a estar con nosotros cinco días de siete, y no todo el día, sino ciertas horas nada más, va a casa y no hay una retroalimentación de lo que aprende en el colegio, entonces no vamos a ir ni para atrás ni para adelante. Bueno, definitivamente. Pero algo está cambiando en el tiempo porque lo que ustedes acaban de comentar, imagínate, me lo comentaban a mí hace 20 años, 25 años. Imagínense. O sea, ¿qué cosa está cambiando? ¿Qué ofrecen ustedes como jóvenes de un nuevo mensaje transformador, digamos, de la enseñanza, de la instrucción en los colegios? No sé si ustedes van a ir a colegios públicos o privados. No sé, me dicen que más bravos en el colegio público. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso. A veces a los jóvenes se les achaca un montón de cosas. ¡Ah! Son unos vagos, son unos bandidos, holgazán, conchudos, sinvergüenza. Pero yo estoy seguro que no es así. No es tanto así. A veces nosotros los padres de familia descuidamos a los estudiantes y queremos atribuir al profesor toda la respuesta. ¡Ah! Tiene un profesor, pues, vago. Seguramente, profesor, ¿qué les estará hablando? Les estará hablando, pues, les da figuras pornográficas. ¿Qué serán los profesores? O de pronto les dejan la tarea ahí, que lean, 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 y se van, salen a hablar con los profesores, con las profesoras, porque también hay profesores enamoradores, y luego regresan a las aulas, y bueno, y ahí los tienen ahí más o menos para pasar piola. Ahora, imagínense, imagínense ustedes, ¿qué responsabilidad tienen ustedes, Joshua? Exacto. Es una labor fundamental del docente que pueda imprimir en el estudiante este deseo de aprender, ¿no? No es solamente una obligación el estudiar en una educación pública, privada, central, aquí en la capital urbana o rural, ¿no? Sobre todo lo rural también que se deja de lado, ¿no? Valorar la diversidad cultural, las lenguas originarias. Muy importante, muy importante. ¿Cómo valoramos a través de la educación intercultural bilingüe, que es necesario impulsarla, desarrollarla aún más? Porque nuestra currícula nacional toma muchos modelos, digamos, de educación a nivel de matemática, de comunicación, de inglés, de conocimientos, pero dejamos de lado lo cultural, la diversidad, lo rural, los espacios que son importantes, el quechua y el aymara, y otras tantas particularidades de nuestra nación. Eso no nos divierte, pero, Joshua. Eso no nos divierte. Eso es para los viejos, Joshua. Eso nos divierte. Y a la vez, ya la ves, la revaloración también de la carrera docente, ¿no? Como decía Bruno y Yuli también decían esto, ¿no? De cómo la familia tiene que trabajar de la mano con el docente, ¿no? Y a veces hay una desconexión, ¿no? Entonces, creo que el docente debe aportar sobre todo ese deseo del pensamiento crítico en sus estudiantes. Darles las herramientas, brindarle todas las pautas, pero también que ellos mismos sean los sujetos de su aprendizaje. Correcto. Seguimos con Yuli, con Bruno. Antes tenemos una llamada telefónica. ¿La recibimos? Sí, la recibimos. ¿Usted me dice que no, no, ah? No, la recibimos. ¿La recibimos? ¿Está listo? Adelante. Alón, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿828? Muy buenos días, con Carolina de Santanita. A ver, te escuchamos, te escuchamos. Adelante. Aquí están los jóvenes profesores. Buenos días, con Carolina de Santanita. Buenos días. Carolina, ¿qué tal? Adelante. Bueno, más que todo, qué bueno que toquen este tema. Yo tengo dos hijos en un colegio particular y, bueno, los libros, los materiales que mandan a pedir son demasiado caros para la pensión que uno paga en el colegio, ¿no? Y, por ejemplo, para mi hijo, el cuarto año de primaria, tengo que pagar como 500 soles en todos los libros que, la verdad, ni siquiera los, a veces ni los usa. Sobre todo el libro de guía. Yo voy a leer de inglés. Ya. El libro de inglés, que es un libro como de 50 páginas, me cuesta 150 soles. Radio Capital. Te estamos escuchando. Esa es otra cosa. Ahora la cuestión de hacer tareas para los niños es de que los niños se queden hasta las 5 y media de la tarde, 6 de la tarde, haciendo desarrollo y tareas. Y los padres tenemos a veces que pagar eso, un pago adicional. Entonces yo digo, ¿en qué momento nuestros hijos van a salir a jugar o van a salir a distraerse, van a salir a correr, no? Sí, clases de educación le estamos dando a nuestros hijos en donde tenemos que imponerle ciertas tareas, ciertos temas que no van de corta de edad. Correcto. Antes los chicos, digamos, de segundo grado, o segundo grado de primaria, no les enseñaban raíz cuadrada. Ahora, tercer grado les enseña raíz cuadrada y no sé qué otros temas que no van a corte de él, ¿no? Perfecto. Está clarísimo. También tenemos que cambiar, ¿no? Donde los niños más corran, más hagan deporte, más todo, ¿no? No, por favor, esto es un tema importante que ya se debe haber. Por supuesto. Podemos cambiar cómo suceda, pero que empecemos con la educación. Muchísimas gracias, muy amables. Te mando un abrazo. Gracias por formularme una pregunta. A ver, tus inquietudes como madre de familia deben ser inquietudes de los maestros también. Y a ver qué dicen los maestros jóvenes. Seguimos contigo, Yuli. A ver, después seguimos contigo, Yuli. Y también contigo. Adelante. El caso del sistema privado, digamos, es un caso particular donde el Estado no puede intervenir mucho, puesto que estamos hablando de una entidad privada. Entonces, para estos casos, ¿no? Siempre he visto casos, digamos, que piden materiales extra, a veces que son muy caros y no están al alcance de la necesidad de los padres. Entonces, ¿qué hace respecto a ello? Yo creo que va a depender mucho de cómo está estructurado el colegio, porque el colegio desarrolla su programación anual. Entonces, dependiendo de eso, va a desarrollar ciertos contenidos. Entonces, para eso, tal vez, comentaba Carolina. Sí, Carolina. Comentaba Carolina el caso de los libros de inglés, ¿no? Que son, que ni siquiera los llegan a usar. Eso pasa muchas veces, puesto que no hay una buena planificación de las clases, o en todo caso, no se busca trabajar con ello. Entonces, ¿para qué pedirlo, no es cierto? Claro. Es funcional. Sí, pues. Entonces, para ello, todo se basa desde una planificación bien estructurada. Entonces, yo tengo mi programación anual, luego mi plan estratégico, luego mis sesiones, mis unidades, básicamente todo eso va en la programación anual. Entonces, ahí, eso también se deja de lado, porque docentes no les gusta trabajar mucho los documentos de gestión. No, que tengo que leer el currículo, que tengo que empezar a leer y todo eso. Entonces, yo creo que se va a regir esto mucho de cómo está organizada la programación. Entonces, porque si le vamos a meter contenidos a los niños, no van a aprender. Los niños a esa edad, digamos, desde los 3 a 7 años necesitan motricidad, incluso en primaria. Y ya cuando uno entra en la primaria, deja de lado esa motricidad y ya comienzan a trabajar contenidos sentados todos. Se deja un poco lo que se hace en inicial, ¿no? Ya. Que se trabaja full motricidad. Entonces, en primaria ya eso se deja de lado. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir trabajando otros métodos que hay? Correcto, correcto. Muy bien. Tenemos otra pregunta a las 8.32. Tenemos una pregunta. Bueno, vamos a una pausa entonces y volvemos. La siguiente pregunta es a la Sara. Ahora, le toca entonces a Bruno responder y después la otra pregunta te toca responder la 10. ¿Correcto? Vamos a una pausa y retornamos. Estamos con los profesores del futuro del Perú. Vamos y regresamos. 8.35 de la mañana. Estamos en Capital conversando con los futuros maestros que están aquí con nosotros conversando. Una mente joven, con perspectivas diferentes tal vez. Y también tienen un sentido crítico de la forma como estamos enseñando a nuestros alumnos, como estamos impartiendo instrucción. Chicos, ¿qué tal? Sí. Este, bueno, me imagino que ustedes son felices como maestros. Se les ve, se les ve en el rostro con un entusiasmo, con una vemencia tremenda. Ustedes van a ser magníficos profesores. Ya los vi. Ya los vi, de verdad. Ya los vi a ustedes. Ustedes son, tienen una vocación increíble, por eso están ustedes aquí en Capital. De verdad han caído muy bien a la gente. Han tenido, me dicen los muchachos, los productores, que han tenido comentarios bastante satisfactorios. Pasaron con 20, imagínense ustedes. Les han puesto 20. Vamos a recordar entonces sus nombres en la historia. Mírenlo bien, ¿eh? Uno de ellos puede ser presidente de la República. Cuidado. Bueno, Joshua Dávila, alumno de Educación de la Universidad Ruiz de Montoya. Yuli Uriol, alumna de Educación de la Universidad San Marcos. Bruno Mendoza Rodríguez, alumno de Educación de la Universidad Champañá. Con nosotros. Vuelvan pronto, por favor. Gracias. Vuelvan pronto, chicos. Gracias. Gracias. La están haciendo muy bien. Gracias. Adelante. Gracias. Sigan con esa vocación. Sigan con esa vocación. Gracias. Peleen por lo que piensan. 8.48, una pausa y retornamos inmediatamente. Eso es el futuro del país. Los jóvenes.